Hola, hola mi querido Capricornio, bienvenido una vez más a mi canal, vamos a tener la lectura para ti para la semana del 9 al 15 de agosto 2020, vamos a ver cómo va a estar la vida de mis queridos Capricornios, recuerda Capricornio que esta lectura es de forma general, no es para nadie específico, pero si te gusta y te resuena, le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, no olvides que si eres nuevo o nuevo en el canal y te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar esta lectura. La campanita que esta acá abajo y te llegarán mis videos que son de forma semanal y gratuitas, ok Capricornio, vamos a ver cómo va a estar ese corazoncito, dice que Capricornio tienes que tener cuidado con las banderas rojas, ciertas señales le están avisando, ok, vamos a ver que te están avisando mi querido Capricornio, Ok, del otro lado dice que hay un amor verdadero, aquí está el amor de su vida, wow, 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 vamos a ver mi querido Capri, de que estamos hablando acá, vamos a ver, vamos a ver que hay en la vida de Capricornio. Vamos a ver que hay en la vida de Capricornio. Vamos a ver, estas son las banderas rojas yo creo porque aquí sale, de entrada te está saliendo un, tienes a alguien en tu vida, hay alguien que te está trayendo conflictos, chismes y situaciones. situaciones vamos a ver quién es esta persona te sale la emperatriz que te está diciendo que tienes que creer en tu intuición vamos a ver de qué estamos hablando mi querido capri ok fíjate capricornio veo una terminación de algo de algún tipo de situación hay una hay una terminación una terminación veo que en materia de empresa está todo bien auspiciado en lo que viene siendo las empresas veo mucho veo mucho reconocimiento veo admiración por parte de de tu podría ser de tu equipo de trabajo por de alguna manera veo como que estás está siendo admirado por todos o admirada por todos ok en materia de veo como que vas a estar de alguna manera estás deseando algo estás deseando algo con mucha fuerza y veo que eso ese algo que tú estás deseando se te podría hacer realidad muy pronto mi querido capricornio ok vamos a ver un poquito más de qué estamos hablando ok ok de alguna manera pienso que hay hay veo como que una ruptura veo como una terminación de una relación veo como que si tú nos rompiste el corazón a alguien y si alguien te está está rompiendo el corazón a ti veo que te veo como que en un ambiente como te veo como sacrificándote te veo como que sacrificándote por algo por alguien por una situación te veo como mirando las perspectivas de una diferente de manera, tú quisieras, tus deseos es ser feliz, tú quieres ser feliz, tú quieres ser feliz, pero veo como que tú quieres ser feliz con alguien nuevo, con alguien más, es como que siento que tú quieres, es como que tú quieres que todo fluya bien, que todo vaya bien, pero sientes que ya lo que tienes en estos momentos no está funcionando y quieres algo nuevo, quieres ser feliz Capricornio, pero quieres ser feliz con alguien más, la buena noticia que te doy es que lo que estás deseando se te podrías convertir en realidad y más porque tienes la carta del mago, básicamente con la carta del mago Capricornio tú vas a tener todas las armas del universo para lograr lo que tú quieres, si quieres algo pídelo desealo como lo estás deseando, de esa manera y podría, el universo podría concedértelo, ok, vamos a ver, ok, ok, esta, podríamos estar hablando de, yo te puedo decir que, ok, ok, aquí podríamos tener una oferta de, podríamos estar teniendo, podrías estar teniendo una oferta de alguien del signo de Scorpio o Sagitario, hay alguien que te está ofreciendo algo, es alguien que te está ofreciendo pero quiere como que te decidas si, no, no sé, podría ser algo de negocio, podría ser algo de trabajo, podría ser algo de pareja, ok, veo que te está saliendo la carta del as de bastos, el as de bastos te está diciendo que esos proyectos que tú tienes mi querido Scorpio, mi querido Capricornio, disculpa, mi querido Capricornio, no sé por qué me salió, quizás este me salió Scorpio y esta persona, tienes alguien de Scorpio cerca de ti que te está, está muy interesada, muy interesado en ti, ok, so Capri, tienes aquí la carta del as de bastos, el as de bastos te está diciendo que esos proyectos que tú tienes a corto plazo que te van a estar realizando, veo mucho, mucho trabajo, veo muchos proyectos nuevos, veo, es como que un inicio de algo nuevo, un proyecto, pero te veo muy vital, ok, veo que vas a estar muy pasional, veo que vas a estar muy sexual, es como que veo una energía en ti, una sexualidad increíble, ok, veo que vas a estar como que atrayendo toda esa pasión hacia ti, veo mucho, mucho trabajo, pero veo mucha pasión en ti, mi querido Capricornio, vemos acá que vas a estar como que tomando decisiones, veo que vas a estar tomando decisiones, pero veo que, veo como que vas a estar haciendo una recapitulación de tu vida pasada, y veo como que tú estás queriendo tener una nueva oportunidad en tu vida, mi querido Capricornio, veo como que estás, es como que estás recapitulando tu vida, y estás como que llegaste a un punto que dices, bueno, yo tengo esto, quise esto, trabajé por esto, pero quizás te falta algo, y es lo que estoy sintiendo acá en esta lectura, siento que estás como que, te está faltando algo, hay algo que te falta, ok, veo aquí que tienes a alguien que te está ofreciendo también, alguien que podría ser, puede ser un Virgo, o podría ser un Leo, ok, esta persona, vamos a ver, y aquí vemos que hay alguien, veo que, veo que vas a estar recibiendo un mensaje, hay un mensaje, hay un mensaje, hay una noticia, algo que tú estás esperando, ok, vamos a ver un poquito más, vamos a ver un poquito más, si me gustaría saber quién es la persona que sale, ok, me gustaría saber quién es la persona que sale, ok, aquí dice que, bueno, aquí lo que te está diciendo es que hay mucha expectación, hay mucha conformidad, aquí hay mucha conformidad, aquí veo que hay como que, de alguna manera, podría haber hasta un nuevo matrimonio para ti, Capricornio, vamos a ver, wow, aquí podría ser alguien, podría ser otro Tauro, otro, podría ser, podría ser otro Capricornio, un Tauro, un Virgo, ok, esta persona, persona muy generosa, vamos a ver un poquito más acá, de tu otro lado, de quién estamos hablando, vamos a ver, vamos a ver Capricornio, Capricornio, ok, yo te podría decir que quizás esta persona que está saliendo de tu vida podría ser alguien de cáncer, escorpio o piscis, ok, esta persona es una persona muy afectuosa, es una persona próspera, una persona, es una persona apasionada, es una persona, te podría decir, es una persona bastante expresiva, una persona que te dice todo, es decir, no se calla nada, esta persona, si hay algo que no funciona, te lo va a decir, pero esta persona es muy infeliz contigo, ok, esta persona es muy infeliz contigo, esta persona siente, siento que tiene muchas restricciones contigo, hay muchas restricciones, hay mucha, veo que esta persona de alguna manera se cansó de esas restricciones y veo que esta persona de alguna manera está planificando un viaje, está planificando cómo salirse de tu vida y veo que esto lo va a estar logrando, veo que esta persona definitivamente, si, te va a sacar totalmente de su vida, no te quiere más, ya, ya todo, todo terminó ahí, no hay, ahí no hay retorno para nada con esta persona, la persona que está saliendo de tu vida no quiere nada, no quiere saber de ti, es como que ya se le abrieron los ojos y dijo ya no más, hasta aquí llegué, ok, ok, vamos a ver acá, ok, vas a estar recibiendo buenas noticias, ok, vas a estar recibiendo buenas, muy buenas noticias, esta nueva persona en tu vida, esta nueva persona que va a estar entrando en tu vida, o que ya está en tu vida, quizás podría ya estar en tu vida, esta persona está dispuesta o dispuesto a aceptar este reto, mi querido Capricornio, esta persona veo que es una persona súper independiente, es una persona muy parcial, es decir, es una persona que no le importa, es decir, esta persona si va a estar ahí contigo es porque realmente es un amor verdadero, es una persona que no te necesita, es una persona que es súper independiente, que puede tener lo suyo, que es una persona que es muy echado o echada para adelante, sin embargo, está asumiendo el riesgo, el correr el riesgo contigo y veo que de alguna manera van a estar teniendo, van a estar encontrando como que solución a sus problemas, creo que de alguna manera ustedes van a estar encontrando el equilibrio, ok, veo equilibrio entre ustedes, ok, veo equilibrio, veo que toda esa parte, esas, todas esas, todas esas exclusiones que ustedes tuvieron, toda esa situación, todo eso va a estar quedando atrás, y veo realmente entre ustedes, esta relación, yo veo un buen potencial de éxito, mi querido Capri, esta persona que está entrando en tu vida, esta persona es una persona que puede darte, puede darle un poco de crecimiento a tu vida, es una persona que te va a ayudar a recuperarte, veo que esta persona es próspera, es una persona exitosa, y una persona muy alegre, y es una combinación increíblemente perfecta para poder tener un buen potencial de éxito en esa relación, mi querido Capri, veo que se van a estar moviéndose, veo que van a estar moviéndose, y se van a estar saliendo de todo lo que son conflictos, y todas, de todo lo que es la vida pasada, todo va a estar quedando atrás, mi querido Capricornio, eso quiere decir, básicamente, tienes que tener cuidado con las banderas rojas, el cuidado tienes que tenerlo en las decisiones que estás tomando en estos momentos, en tu situación actual, pero tienes que ser Capricornio, tienes que ser sincera, sincero contigo mismo, es como que te veo que vas a estar renaciendo, resurgiendo de tus cenizas, veo que realmente, te veo trabajando con mucha fuerza, realmente tienes ganas, tienes ganas de volver a comenzar, tienes ganas de volver daño a nadie, pero necesitas ser feliz, ok, yo te podría decir que, yo te podría recomendar Capricornio, tomar algún tipo de terapia, algo espiritual, algo que te haga conectarte contigo mismo, o contigo misma, y para que puedas obtener esa sabiduría que tienes, para que puedas conectarte con tu propia sabiduría, ok, es como que vas a encontrar el valor para tomar la decisión de cambiar tu vida en esta semana, así que, bueno, si es así, que te puedo decir, vamos a ver, yo siempre voy a favor de la felicidad, si hay alguien que es infeliz, no es justo, no es justo, así que, vamos a darte un consejito Capricornio de los cristales y los ángeles, a ver que te dicen, y dice que, dice Capricornio, agua marina, hay un propósito vital, divino, confía en las señales y en tu propia guía interior, que te llevarán a un estado de satisfacción, fíjate, te recomendé que salir a la carta, conectarte con tu parte espiritual, conectarte contigo, buscar un tipo de terapia, donde tú tengas la habilidad de tener esa conexión contigo mismo, y saber qué es lo que realmente tú quieres, saber que vas a hacer una decisión bien fuerte en tu vida, pero tienes que, tienes que sentirte conectado contigo para saber qué es realmente lo que tú quieres, mi querido Capricornio, ok, yo espero, mi querido Capricornio, que te haya gustado, si te gustó, dedito arriba, no sé cuál sería tu situación, pero déjame tus comentarios, ok, recuerda, comparte, 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 no olvides activar la campanita para que no te pierdas las próximas lecturas, yo por mi parte te mando todas mis buenas vibras, espero que si la vida te está dando una segunda oportunidad, la aproveches porque la vida es corta y es más fácil vivirla de modo feliz y que todos estén en paz, ok, yo te mando todas mis bendiciones y espero verte en el próximo video, bendiciones de tu gitana, chao.